Las autoridades de economía rindieron un informe de los resultados obtenidos con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Con este nuevo tratado comercial, más del 90% de los productos que exportan dejarán de pagar aranceles. Sin embargo, el acuerdo comercial podría entrar en vigor hasta el 2012, porque todavía está pendiente la revisión legal del documento para elaborar el texto final y posteriormente ser ratificado por las partes involucradas en el acuerdo. El reto está puesto, en primer lugar, en el sector privado, que tiene que diversificar su producción exportable, y en segundo lugar, en el gobierno, y no digo cuál es más importante, en segundo lugar, en el gobierno que tiene que apoyar esa diversificación de la producción exportable de los sectores privados. Los instrumentos comprenden actividades de fomento a la producción exportadora, actividades de promoción, en una serie de instrumentos comerciales que nosotros le denominamos instrumentos sistémicos, que mejoran el proceso transversalmente, es decir, mejor calidad, mejora de la innovación.